lotes o residencias en venta el mejor lugar para vivir en el salvador cuentan con una amplia zona recreativa con piscina casa club y diferentes canchas zona residencial exclusiva y con cámaras de seguridad controladas a distancia wifi plusvalía de altísimo valor y excelente oportunidad de inversión muy cerca de hoteles de prestigio estaciones de servicio de gasolina centros comerciales universidades farmacias bancos hospitales ventas de repuestos autoservicios talleres en general y muchas cosas más estamos ubicados en carretera del litoral ca-2e y calle la laguna santa maría muy cerca de texaco santa maría en usulután llamar al más 503 7894 0900 el salvador lotes o residencias en venta el mejor lugar para vivir en el salvador cuentan con una amplia zona recreativa con piscina casa club y diferentes canchas zona residencial exclusiva y con cámaras de seguridad controladas a distancia controladas a distancia wifi plusvalía de altísimo valor y excelente oportunidad de inversión llamar al más 503 7894 0900 el salvador no 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 Gracias.